bueno como verán ahí el baño esto fue hecho en octubre de 2021 y si bien las paredes el esqueleto y todo iban a quedar fijos la idea era hacerlo de forma provisoria para que en septiembre nos pudieran morir 30 días de vacaciones es decir no tenía ni agua caliente ni ducha solamente baño químico como verán aquí en el vídeo es un fondo de 3 milímetros mdf que se usa habitualmente para roperos el comedor era totalmente temporal bueno la idea era irnos de vacaciones pero llegó el momento de tener que encarar y hacer el baño en el cual me empezaron a llevar un montón de dudas ya había hecho la instalación de agua fría y agua caliente y después empecé a tomar medidas y no sabía qué hacer si dejar el baño químico donde estaba y poner la ducha en la entrada cambiar la puerta de lugar agujerear el guarra barro y bajar la ducha porque la altura mía no me daba para la idea era también como se ve ahí era ampliar el comedor no quizás poner una cama pero sí que el comedor sea más amplio porque la mesa apenas entraban dos platos obviamente había sido hecho de forma provisoria pero bueno la cuestión es que estaba con un montón de dudas y no quería cortar el guarra barro bueno de ida para atrás para adelante y no saber cómo realmente encararlo y la única forma de encarar las cosas y haciéndolo así que a meterle cuchillo y empezamos a fabricar el baño es decir que donde está ahí que se ve la ducha no queda la ducha y lo que hice fue en esa diagonal que genera el guarra barro que es de 45 grados lo que hice fue acercar lo más posible uno de los laterales ahí y levantarlo lo menos posible dice toda una estructura de madera para que él el recetáculo apoyado sobre esa estructura de madera al hacer esa modificación logré achicar el baño 25 centímetros y agrandar el comedor en el largo 25 centímetros lo cual ahora quedó un comedor muy amplio y muy aceptable bueno el prototipo del baño y el baño y el baño por ende dice continuar en la escena hasta acá acá está la puertita después vamos por acá el baño nos encontramos con esto para pisar que recién acabo de terminarlo ahí va el inodoro químico uno va a estar mirando para allá y acá está la mañana vamos a meternos adentro esta mañana cañería agua fría agua caliente todavía tengo que definir si la ducha va a estar de este lado o de aquel lado así que pero eso es lo de menos porque eso es como es un duchador exterior así que no va a haber problema ahí está el agujerito ya ir para abajo obviamente falta revestir las paredes con machimbre todo con machimbre acá y esta parte de acá queda para la habitación y una vez que esté hecho revestido todo con madera va a ir todo forrado en piso vinírico completo bueno acá como verán ya está terminada la parte de la ducha todo el revestimiento del baño de a nivel interior y exterior fue con machimbre de tres cuartos impermeabilizado y después fue revestido con piso vinílico en el interior bueno acá estamos mostrando cómo sujeté finalmente el baño químico que para mí era un gran interrogante para que quedara relativamente bien y por lo menos algo estético lo que se me ocurrió es usar velcro el más ancho en donde cuando estamos en viaje obviamente va sujetado de esa manera pero el velcro no hay forma de ajustarlo bien entonces el baño iba moviéndose constantemente y lo que le hice fue colocar estas maderitas así quemaditas lustradas laqueadas entonces con eso ya el baño va contenido y no hay forma que se mueva realmente acá me tomé también la dedicadeza de hacer un corte a 45 para para no chocar el dedo chiquito contra la madera cuando uno ingresa o sale del baño con respecto al blackout del baño lo que hice lo que hice fue meter un blackout con velcro bien y a su vez tiene ya mosquitero colocado no por supuesto pero cuando uno se está bañando corría el riesgo de que se me vaya el agua para el lado de la ventana si bien el lado de la ventana tiene desagote se me iba a terminar pudiendo o dañando el mosquitero que es de plástico entonces dice acá como una manguita de una salapa del mismo piso vinílico del mismo motivo entonces cuando el agua rebota rebota acá y va para abajo y no se meta dentro del vidrio un mueblecito para guardar cosas en el baño todavía falta el tapacanto y meterle acá el tirador que no tengo bueno acá estamos diseñando la puerta la puerta también fue fabricada de madera machimbre de tres cuarto cruzada y a su vez con sellador o sea que está pegada y así es aburrido nada la parte que da hacia adentro del baño es decir la de la puerta fue también revestida con piso vinílico es el vídeo vertical porque así se ve un poquito mejor así es como quedó el baño esa parte que ahí fue un intento de crack helado también es madera quemada en parte pero bueno algo decorativo algo poner es bueno vamos acá la puerta ambos tiene ese rojo acá y abajo la puerta del lado así revestida con piso vinílico con un espejo grande y esto cumple la función como de un vestidor gigante que es ideal para cuando se está cambiando que sale de la ducha